Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias por estar en un video más aquí conmigo. Me da muchísimo gusto estar aquí después de tiempo. Es que, amigos, yo sé que ustedes no lo comprenden o no lo entienden, pero es un sube y baja. Hay días buenos, hay días malos. Neta, ahora entiendo más los días malos que los días buenos. Y bueno, amigos, pues en el video de hoy, como lo dice el título del video, es un haul de Shein. Porque ustedes ya me habían dicho, oye, no va a haber haul. Oye, ¿qué onda con los hauls? No hay haul de Shein. Pues hoy tengo un mega haul de Shein y es no una, sino dos cajas. Dos cajas que tenemos aquí de Shein. Y es que, amigos, quiero decirles que estamos en promoción y hay un big sale en Shein. Solamente desde el 5 de noviembre al 12 de noviembre, ¿ok? Solamente del 5 al 12 va a estar activo este código de descuento que les voy a dejar aquí. Y de cualquier manera, ustedes pueden seguir comprando fuera de esta fecha sin ningún límite de compra con mi código Q1Y, ¿ok? Entonces, todos los links de esta ropa, todos los links especiales al big sale de Shein, se los voy a dejar aquí en la parte de abajo. Y ahora sí, sí, nos vamos a comenzar. Ok, les voy a ir informando qué me gustó, qué no me gustó de estas prendas, además de que ustedes van a ver cómo me quedan. Pero además, quiero que ustedes van a elegir con cuál de estas, quiero que elijan 5 de estas prendas en los comentarios van a ponerme. Ustedes van a elegir para los siguientes outfits qué 5 prendas vamos a utilizar, cómo vamos a hacer esta dinámica muy fácil. Yo voy a escribir en la parte de abajo, en los comentarios, voy a dejar un comentario fijo con la opción A y la opción B. La opción A va a tener 5 prendas y la opción B, 5 prendas. Ustedes en los mismos comentarios o en ese comentario van a ponerme A o B, A o B. Y depende de ustedes cuál sea la respuesta ganadora, yo me voy a guiar para hacer con una de esas dos cajas outfits. También les voy a decir qué de estas prendas son detalles regulares y cuáles no, ¿ok? El primero es este maxi vestido que moría de ganas por un vestido así, un maxi vestido que se cerrara de la parte de adelante. La verdad es que desde que vi el video de Fetish de Selena Gomez hace 2 años, 3 años, me gustó mucho ese vestido. Y yo quería uno. Y entonces ahora que lo vi, dije, ah, ahora es tiempo. Y pues, es este, está ya 0XL. La verdad es que me quedó bien. Siento que me quedó un poquito más largo de lo que hubiera querido, pero ¿qué voy a hacer? Ten chaparrita, no puedo hacer nada miedo. Así es que yo le doy muy buena calificación. La tela se me hace bastante delgada, pero sí lo comparamos con 200 pesos más o menos que cuesta. Creo que está bastante bien. El siguiente es este paquete. Y, o sea, please no me juzguen todas las que piden el sheen y todo. Ya sabemos que este tipo de bolsas vienen en cada prenda. Así es que yo no estoy a favor de que haya tanto plástico en los empaques. Pero pues así ya viene. Así es que, amigas, reciclen. Yo estas bolsas las ocupamos aquí para muchas cosas en mi casa. Y sobre todo una de ellas porque ahí les envío esas cosas que compran en mi página de Gotrendier. Si ustedes no conocen mi closet de Gotrendier, se los dejo también en la caja de información. Es ropa de, obviamente, tallas extras de segunda mano, pero que hay cosas que tienen hasta la etiqueta puesta. Y las vendo a muy buen precio para que vayan a checarlas. Este es un pants. Que ahorita ya saben que los pants están como súper, súper, súper en tendencia. Y sobre todo así como pantalones tipo jogger. Este pants me gusta muchísimo. Y ven, quedó muy bien. También está ya 0XL. O sea, lo siento un poquito grandecito, ¿saben? Pero es un grandecito como adecuado. No veo como que muy aguado, así. Y me gusta porque la sudadera es así completa, pero de capucha. ¿Ok? Eso fue lo que me gustó. El color parece como de centro de readaptación social, ¿no? Me gusta, amigos. Me gusta. Creo que se ve padre, se ve bonito. Ya ahorita que está haciendo frío, de que con un abrigazo y así. Esto va a estar bien cool. Ok, la siguiente prenda es una prenda de tweed. Siempre se me olvidan esta tendencia. Siempre estoy como que... ¿Cómo se llama? La tela, la tela, la tela. Tendencia. Ok. Este es un saquito de tipo tweed. Quiero que lo vean. Está bien bonito. Es así cortito. Y además de manga corta. Y no sé, este siento que se ve muy, muy cool con los pantalones que traigo hoy. Y también con unos pantalones negros, con un pantalón de mezclilla, con faldas, con shorts. Siento que esto queda muy, muy bien para ahorita, para este otoño. Además, acuérdense que el tweed y así como tipo de los noventas, está como súper en tendencia. Casi toda la ropa, más bien toda la ropa es en talla 0x, ¿eh, amigos? Entonces, sí. Ok. Otra cosa que viene aquí en esta caja es esta falda, esta minifalda, que también sale como súper bonita. Es una minifalda azul. Y la verdad es que ahorita están muy en tendencia las minifaldas que tengan estas aberturas, ¿ok? Las aberturas aquí en la parte de enfrente. Esto se me ocurre muchísimo ponérmelo con mis botas largas blancas y un suéter como súper cozy blanco. Creo que se vería súper sesentero, pero padre. Y también esto lo puedes usar con tenis, con botas también medio rudas. No sé. Ya, aquí les voy dejando opciones para que ustedes voten, ¿ok? La siguiente prenda es una de las que más me entusiasman de este haul. De las que más quería de este haul. Y la esperaba muchísimo. Y desde que me llegó la saqué y dije, ¡ah! Bueno, por enseñar a todos a mis bebés porque vale totalmente la pena porque está padrísimo. Y vean, muéranse, muéranse con este blazer en este... Este es talla XL, es de las tallas regulares, pero vean esto. Ay, es de piel abrigo, bueno, de polipiel. Y está como súper bonito, de verdad. Ojalá que ya lo estén viendo ahorita puesto para que puedan ver. Se ve padrísimo, o sea... Híjole, el outfit que traigo hoy con esta prenda se eleva muchísimo. Y de verdad que todo lo que venga en estos materiales en esta temporada, chamarras, todo, 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 vale totalmente la pena. De hecho, les recomiendo que inviertan más en blazers o chamarras cazadoras de este estilo porque van a estar más en tendencia que una biker, ¿saben? No sé si todavía quieren ver un video de tendencia. Les puedo hacer uno de invierno. Ya no precisamente tan de otoño porque, bueno, digo, ya han pasado un poquito de otoño. Pero puedo enseñarles como tendencias, como adaptarlas y así. Ok, vamos con la segunda caja. Y de hecho, por eso este haul dice haul de tendencias de Shein. Porque ahorita van a ver, en esta caja vienen también muchas, muchas tendencias ahorita. Ok, esta cosa me entusiasma mucho y de hecho yo creo que la voy a usar mañana. Aprovechando el frío de la CMX, yo creo que si ya mañana la usamos, está lo más cozy, lo más calientito del mundo. Oigan, espérenme, alto aquí. Ustedes me ven muy tranquila abriendo bolsas, sacando cajas, subiendo cajas al sillón, bla, bla y todo eso. Quiero decirles que todo esto está perfectamente sanitizado, pero ¿de qué? Desde que llega lo se sanitiza, cuando saco prenda por prenda lo sanitizo. Y todavía mi primo anda con su máquina sanitizante, sanitizando aquí en la casa. Entonces, esto está sanitizado, amigos. Así que ustedes no se preocupen, ¿ok? Y bueno, esta es una camisola, que se supone que es una camisola como para encima. También queda, la verdad, muy bien como de tipo, si fuera un mini abrigo o también como si fuera un vestido. Pero, esta prenda creo que se me hizo bonita porque le puedes dar dos usos. Quiero que sepan que es oversize y la pedí en tallas regulares en la talla XL. Porque yo, por medidas, dije me va a quedar demasiado grande si la pido en las tallas plus size. Entonces, por eso siempre les digo que se midan. Y siempre que ustedes vean que la talla es, este, muy... Que el corte es oversize. Ustedes añádanle de 3 a 5 centímetros más a la ropa en los hombros o en las mangas. En el ancho de las mangas. Y van a ver ustedes si les gusta que les quede así. Esta prenda, otra de mis favoritas. Es decir, ¿cómo es tu vestido favorito? Pues sí, amigos, obvio, porque lo pido para usarlo, lo pido para combinarlo, para todo. Tenía muchas ganas de una falda en este corte. Y la verdad es que no había en tela clasica. Y dije, pues yo amo la piel. Y la verdad es que, no sé, pero muchos de mis amigos y de mis familiares me identifican con este tipo de prendas, o sea, de cuero así. Porque yo desde niña, o sea, desde niña tengo una obsesión por este tipo de cosas. Me han gustado las chamarras o desde niña. Me han gustado decirme con chamarras así, de que con leggings, con pantalones. O sea, de verdad, luego les voy a poner fotos. Voy a buscar fotos para ponérselas aquí. Y ustedes vean que es una tendencia que me ha acompañado. Bueno, no, ahorita es tendencia, pero es un estilo que me ha acompañado toda la vida. Entonces, mi mamá de hecho me recordó que de niña tenía una falda igualita a esta. O bueno, más de tabloncitos. Pero yo la verdad es que con la piel no le quise añadir todavía más volumen a mi cuerpo. Así es que les recomiendo que más que tablones, sean holanes, ¿ok? Holanes para no darle tanto movimiento. Como ven, este haul es muy blancos, negros, neutros. Pero es la tendencia, amigos. Una vez más, echen ojo en las tendencias. Ok, la siguiente es otra prenda que está en súper tendencia. O sea, que yo me negaba, era de esas tendencias que yo cuando las vi, las leí en verano. Dije, no puede ser. No puede ser que estén bien de tendencias. O sea, a mí no me gusta. Yo no voy a poder adaptar eso. Lo dije aquí en el Chanel. Ya los vi en el Chanel. Los vi, obviamente en Zara. Los vi en Estradivarius. Y dije, qué bonitos looks. Pero no, no, esa tendencia no va a ser para mí. No, nunca era de boba. Pues, más vale lo que dicen. Nunca digas nunca porque, básicamente, amigos, eso me pasó a mí. Y pues, ahora vean. Aquí estoy con mi chalequito. Ah, la falda. Esta falda también, como les dije, 0XL. Toda la rampa es 0XL. Este es un 0XL. Pensé que iba a estar un poco más oversize. Es un chaleco. Y no, amigos, esta pieza no es oversize. No es larga. Es un chaleco corto. Pero el tejido me gustó tanto. Además, ahorita las cosas de punto están tan, tan, tan en tendencia que dije, no, es que este es el que necesito. Yo, de verdad, moría por este chaleco. Y tengo también muchas ganas y muchas opciones de hacer distintos looks con este chaleco. Ya me lo quiero poner. Me gustó más el precio, ¿saben? Porque en Zara hay uno más o menos parecido. Y creo que ronda entre los 600 y 700 pesos. Y en Shein cuesta como menos de 400 pesos. O sea, menos de 400 pesos. Creo que eso se me hizo bastante cool. Y ahora sí vamos con la última prenda de este haul. Que espero que les guste tanto como a mí, sinceramente. Ay. No, 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 no. Ok. La siguiente prenda de este haul es esta falda. Que está hermosa, ¿a poco no? Estila Blueberry. Me gusta mucho. Veanla. Una falda escocesa. Pero en unos tonos bastante, bastante neutros. Que esto grita invierno en París. Ay, sí. No, pero es que sí me remontó mucho como a la moda europea. De hecho, ustedes métanse a ver la página de páginas europeas. Y sale mucho este tipo de combinaciones. No sé, amigos. Yo la verdad morí con esta falda. Dije, tengo que pedirla. Y cuando vi el preciosa, menos de 200 pesos. Dije, Dios, ¿qué es esto? Me la van a regalar. Entonces sí está muy buena. Lo que ya me gusta es que Shein Curve ya tiene marca. Shein Curve ya es una línea totalmente registrada en Shein. Ya no es como de que cuando nos mandan así, no. Las etiquetas se dicen Shein Curve. Y pues nada, amigos. Y pues nada, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Espero sobre todo que ustedes, si van a comprar algo, hagan compras inteligentes. Recuerden siempre guiarse por la paleta de colores que más les guste a ustedes. No la que esté de moda, la que más te guste. Sobre todo la que más se adapte a tu closet. ¿Ok? Les deseo que tengan una muy bonita semana, día, lo que sea. Que me estén viendo. Y pues ya saben, si este video les gustó, me pueden regalar un like. Le denle un like aquí en la parte de abajo. Recuerden también que aquí en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse. Van, le pican y se suscriben. Es totalmente gratis. Suscríbanse, por favor. Y bueno, si me escuchan, bastante agitada. Más de lo normal. Sé que hay gente nueva por acá. Sé que tal vez hay gente que hace mucho no vea mis videos y ahorita quiso verlos. Estoy saliendo del COVID, amigos. Y una de las más, este... De las secuelas que más se quedan en el COVID es como... El cansancio, la agitación. Digámosle. Entonces, sí, te agitas muy rápido y así. Entonces, discúlpenme por escucharme así. Y pues nada, amigos. Lo que yo siempre les digo. Yo soy Jimena. Les mando un besote. Y los espero ustedes en el siguiente video nuevo. Y recuerden votar aquí en las opciones A o B. Los links en la parte de abajo. Y el código de descuento especial que van a estar viendo aquí en la pantalla. Los amo, bebés. Nos vemos en el siguiente video. Bye.